Hola mi cascabel, retrato de lástima, de cura imperfecta, de algún hechizo hecho mal Muñeca el pincel, que pinta tus ojos y deja borrosos a todo el universo Yo te cuido de mi, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte princesa Carnavalito de tren, que se ahoga en el mar, yo no se bien a donde pero me voy Nice to meet you Yo no se bien a donde pero me voy Nice to meet you No se bien a donde me voy No se bien a donde me voy